Hola a todos, soy Don PJC y esto es God of War Si señor, y estamos aquí, madre mía, en Midgar Vemos ahí la serpiente, o sea que está por ahí purulando Y madre mía, como maldita mente, momomomomola En fin, ¿dónde estamos? Estamos en una especie de cámara donde necesitamos una especie de llave La cual ya nos ha forjado los dos enanos, puesto que se han reconciliado en el capítulo anterior En el capítulo anterior llegamos hasta la cumbre, que está allí, madre mía Y al llegar, ya teníamos el sello y tal, para activar la runa Y bueno, la activamos, pero apareció Baldur, el hijo este de Odín que nos atacó al principio del juego Y bueno, se dispuso a pelear contra nosotros Nosotros al final acabamos derrumbando el pasaje, por así decirlo Y la entrada, pues a estar rota ya es imposible entrar por ahí Por lo que se fastidió Baldur pilló al muchacho, se lo llevó en un dragón Y nosotros lo perseguimos, nos cargamos más o menos al dragón El cual no sé por dónde estará, creo que cayó por ahí, por la montaña Y Baldur y junto con Atreor y junto conmigo Pues nos llegamos a ir hasta Helheim, ¿vale? Helheim, el cual estuvo muy chulo, puesto que vimos algunos recuerdos Tanto del chaval como propios, ¿vale? De que nos apareció Zeus, diciendo que, bueno, se vio como lo matamos Y el niño lo vio, y bueno, ahora mismo está así en plan el niño un poco confuso pasando el tema Pero bueno, se lo tendremos que explicar algún día, además ya lo ha visto Bien, ahora tenemos que ir a esta cámara Donde se supone que hay otra nueva entrada al pico más alto de los mundos Que no es este, que como ya sabéis, es el reino de los gigantes, ¿vale? Jotur, Joturheim, como cojones se llame, que mi pronunciación es bastante mala En fin, hemos conseguido todo Sigue vivo Baldur Nos hemos cargado, por cierto, la torre que viene siendo de Asgard O sea, el reino de Thor, de Odin y demás Así que no van a mini, o eso creo Y ya está Resumen hecho, amigos De lo que pasó en el capítulo anterior, vamos Que os recomiendo ver, porque fue muy épico Por cierto, como siempre, muchísimas gracias por el apoyo, por suscribiros, por dejar likes Y por los comentarios Está todo como invertido Está todo finalmente como invertido, amigos Como mola No desde aquí, cierto Anda, se ha abierto, hay una puerta de silla ¿Qué tenemos aquí? Una especie de camino secreto Un santuario interior dentro de otro Esos tapices Parecen también obra de gigantes Tear debió de hacer mucho por ellos Pues sí, eso parece Tear era el putísimo amo Tenía sus secretillos, pero... Madre mía Están agarrando como una especie de eslabones, ¿no? Unas cadenas Chico ¿En qué pienso en darle la vuelta a esto? Así tan bestia No se mueve No se mueve Todo ¡Holo! Extraordinario Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje Hay cadenas en los dos lados Sin ellas... Podemos girar el templo Muy bien ¿Qué? Tal cual Oh, oh Algo está pasando Vale No creo que vayan a atacar Chico De las estatuas Las veo Dice vacío Ominoso Dice vacío Antes del primero Tras el último Nada en medio Ni una sombra Outer ¿Estás seguro De que girar el templo Es la única manera De mirar a esa cosa? Dijiste que habría un camino El templo puede girarse Así que Giramos el templo La lógica es irrefutable Sí, sí, sí Vamos Es aplastantísima Estoy seguro De que pasará Si giramos temerariamente Una sala que está atada A otros ocho reinos Claro que siento curiosidad Pero que nos lleve a Jotunheim Es mucho presuponer Me da igual saltar Pues nadie lo sabe Quizás Tiritu Sufráis el mismo tipo de locura Igual, sí, ¿no? Vale, tenemos una puerta En la izquierda Y otra en la derecha O depende de cómo se mire Y tenemos otra de estos Vamos a leerlo Mira aquí Otro Dice que se llama Bergelmir Madre me dijo Que fue el rey De los gigantes Sí, que lo fue Y algunas cosas más Parece que tuvo Muchos hijos Hermanito Eso es lo que llamamos Quedarse corto Está muerto Pero nadie lo mató ¿Los gigantes Mueren de viejos? Pueden Aunque rara vez Ocurren las leyendas Vale, pues ya lo hemos visto ¿No? O sea Dos notas se van Tiene un hijo Tiene más hijo Y muere el padre Y ya está Ok Vale, vamos por la derecha mismo Habrá que romper Los dos endabones O sea Uno por la derecha Y otro por la izquierda Así que vamos a ello Vale Vamos a ver Si podemos Perfecto ¿Y ahora qué? Una nueva ¿No? Parece ser Esto no sé muy bien Para qué es Pero supongo Que será para el cofre De aquí Bueno Vale Ya se me ocurre Para qué puede ser Amigos Mira 23 runico Uno defensa Me quita vitalidad Me quita fuerza O sea No gracias Epa Esto lo puedo Pillar de nuevo A lo mejor Puedo romper algo Por aquí Fijaos Tengo una idea ¿Por qué no dejas Que el muchacho Me lleve un rato ¿Y hacerte esto? No Lo estás disfrutando ¿Verdad? Hmm Vale Y aquí podría yo Correr rápidamente ¿No? Creo yo Creo yo Vamos Corre Perfecto Hora de hacer Lo que haces Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nos están dando Unas cuantas cosillas ¿Eh? Así en plan Tocha Clave de Nilfheim Encontrada Dos de cuatro Tendríamos que encontrar Todas para poder Ir a Nilfheim ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí? Deja a los dioses En paz No hablan de nosotros Claro No hombre De nosotros no O igual hablan de nosotros Imaginaos ¿No? Que es una especie De profecía De aviso Hacia los dioses Vanir ¿No? En plan Eh Thor No sé qué Dejad a los dioses En paz ¿A qué dioses? A mí y a mi hijo Cuidado Hacia ¿Qué poponi? Pero bueno Pero Pero Hola A ver si le da igual Todo No sé si me ayuda a dar Pero a ver si te quemas Amigo No le hemos hecho nada De daño Bueno 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 Relájate Un poquito Amigo Pues ya estaría ¿Alguien más? En escupe Vale Ahora habría que volver A ver Ah No cae más nada Genial Madre mía Más peña Tío Habéis visto Cómo mola eso ¿No? Más peña Más peña Vamos Vámonos Pa'ca Acá Más peo Ah Pero en un momento Me parecía que hacía un poco diferente Falta la otra cadena Cierto, falta la otra cadenita Vale, creo que es por aquí si no me equivoco, ¿no? Me da tiempo Es por aquí, ¿no? Sí, es por aquí Genial, pues nos vamos a la otra cadena Que tiene que estar por aquí Y que espero que podamos ir Ahí está Que no veía a la peña Bueno, tampoco hay mucha dificultad, gente Es bastante sencillito La verdad es que lo podía haber hecho mucho más rápido Pero bueno, me gusta ser imbécil Vale, aquí ya tenemos sitio Vale, por aquí tenemos algo más ¿Qué podemos tirar con esto? Esto es para que gire Vale, lo hemos... Echado, ¿no? Por así decirlo No, esto debería seguir acá Vale Ahora sí Vale, nos da tiempo Uy, eh Uy, ha estado al límite, amigo Al límite Por cierto, si la cabeza lo sabe todo ¿Cómo es que en el capítulo anterior Nos enteramos de que él no sabía Que la madre de Valdur Era... Era Freya, ¿no? O sea, Freya va a hacerlo Bueno, creo, ¿no? No lo sé a ciencia cierta Pero creo que va a hacerlo Lo imposible por salvar a su hijo O, bueno Es que su hijo realmente no puede morir Así que... Ahí seguimos teniendo el mismo problema Y la cabeza no sabe ni siquiera Cómo matarlo La cabeza ya dice que sabe muchas cosas Pero luego no sabe nada No, hombre, no te levantes ¿Habéis visto cómo va a volar ese? ¡Anda, qué! ¿Qué quieres lanzar piedras? ¿De verdad quieres lanzar piedras? Porque te cojo una piedra Y te la lanzo, eh Toma, Pedro Toma Toma Toma, que pone ¿Qué? Apedrada Me cargo la peña a pedrada ¿Tú qué pasas? ¿Eh? Buena hijo, buena Buena hijo ¿Alguien más? No seas tímido Bueno, pues parece que no queda más nadie Y las cadenas Están quitadas Desencadenadas Así que podemos Es que eres un crack, amigo Es que eres otro Y esto Lo podríamos atar, ¿no? Realmente Del combate ¿Los dirán? No da Bien Es que eres otro pueblo Sí O ¡Venga, lo voy a cargar ya! ¡Venga, un poco de dulceza! Sí, sí, la verdad es que sí, empieza a sonar bastante normal. ¿Un ejército de estatuas? No son de los que regresan a la vida, si eso te preocupa. Tyr solía decir que en el mundo de paz que concebía los únicos soldados que habría serían estatuas. Bendito sea su corazón, pero el tonto terminó tomándose demasiado en serio, ¿no crees? Pues sí. En fin, subamos. Eliminados los enlabones, ahora podemos girar el templo. Ah, recordad, Tyr tenía una buena razón para crear estos obstáculos. Mantuvo Jotunheim fuera del alcance de Odín, pero no se puede decir que la paz reine en el mundo. No, pero hay esperanza. Ahora trabajamos todos juntos, con unidad. Es lo que nos decía la runa de la puerta que daba a este sitio. Seguimos la vía de Tyr. Vale, pues eso está bien. Levanta con las piernas, hermano. Eh, lo sabía. Buah, tío, que bestialidad, eh. El día en que la Fuerza Bruta sea la respuesta, me alegrará mucho estar de tu parte, hermano. Y no estamos muertos. ¿Lo ves, Mimir? Nadie podría hacer todo esto solo. Esos obstáculos son oportunidades para demostrar que somos capaces de superarlos. Puede que discutamos. Mi padre y yo, Freya y tú, Brock y Sindri... Pero cuando colaboramos, formamos un buen equipo. Y esa es la prueba de Tyr. Por eso vamos a llegar a Jotunheim. ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho de Tenerife es un típico. ¿A qué viene eso? Significa que hablas con sensatez, Atreus. Y eso me alegra. Y tanto. La verdad es que ha dado un cambio bastante radical, eh. El templo está listo para ser invertido. Mirad, el árbol está boca abajo. O somos nosotros. Ya no lo sé. Hombre, ahora es el árbol. Lógicamente. Chico. Tu cuchillo. Relevar. Tenemos otra piedra. Y bien, ¿qué tenemos? Es una piedra de viaje. Déjame ver. Por las ubres de Altombla. Es la piedra de la unidad. ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera. Si Tyr la tenía, explicaría cómo visitaba todos los reinos y el resto de las tierras. Sostenía esto en el panel de la biblioteca de Odin. Sí. Sí, eso es. Por fin lo entiendo. Muestra a Tyr entrando en el reino entre reinos. Nunca hay que desviarse del camino. Pues, Tyr siempre seguía su propio camino. ¿Ahora lo entiendes? El reino entre reinos. Va a fliparlo. O sea, que Tyr tenía otro camino. Un camino suyo. Un camino secreto. El cual es su camino, ¿no? Él se refería a su camino, ¿no? Entonces dices que el santuario de Tyr lo mostraba bajando de una rama del árbol del mundo. ¿Y crees que eso es lo que hay que hacer para llegar al camino de Jotunheim? Correcto. O sea, estamos pensando en tirarnos de las ramas, ¿no? Del árbol, por así decirlo. Lo cual es un poco descaviado. Bueno, la verdad es que prefiero que no nos tiremos todavía desde el árbol del mundo. A su debido tiempo. ¿En serio? Vale, ahora mi pregunta es... El viaje, sí. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Explorar el reino entre reinos, sí. ¿Y cómo llego allí? Supongo que tendremos que llegar... Vale, mira, me dan recompensas aquí. Diez mil y pico de experiencia. Que es un huevo, ¿vale? O sea, es una locura. Y esto deberíamos estar... Vale, no puedo ir a Midgar porque estoy en Midgar. Así que debería... Debería poder entrar por ahí y ya está. ¿No? Digo yo. Y ahora irnos al teletransporte ese. Que es el camino entre reinos, realmente. Y tirarnos. ¿No? Se supone. ¿Has encontrado al alquimista que buscamos? No. Pues vámonos por aquí. El reino entre reinos. Nos vamos directamente ahí. No queremos irnos a ninguna ubicación. Por así decirlo. Queremos irnos... Lleva la piedra de la unidad al precipicio. O sea, aquí, amigos. O sea, que aquí habría un camino, ¿no? 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 La piedra de la unidad le protegió. Tendremos que hacer lo mismo. Listo. Listo. Bueno, si esto acaba aquí, ha sido un honor. Ten fe, cabeza. ¡Esto es increíble! ¡Pensé que habría un puente! ¡Pensé! 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 ¿Cómo puedo tener náuseas sin estómago? ¡Venga, ha estado genial! ¡Mira! ¡La torre! ¡Sabía que había algo aquí abajo! ¡Asombroso! ¿Cómo se esconde algo que existe en todos los reinos? ¡Sacándolo al espacio que hay entre ellos! ¡Muy listo! ¡Pensé! ¿Estalló Tunheim al otro lado? ¡No puede ser eso! ¡Esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de Midgar! ¡Pero cómo lo usamos! ¡Sugiero que echemos un vistazo! ¡Pero estad alerta! ¡Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen! ¡Ya me di cuenta! ¡Cómo mola! O sea, aquí escondió la torre para que nadie pudiera acceder. Un crack, el Tyr, ¿eh? O sea, el Tyr aquí es el puto amo. En este juego el puto amo no es crato ni el niño, es Tyr. Y aquí está, Jotunheim. Bueno, no hay mucho. El pedestal. No es Jotunheim, lógicamente, pero sí está la torre, ¿no? Y en casa... ¡Oh, no! ¡Se lleva la piedra! La torre está absorbiendo la energía de la piedra. Algo está pasando. ¿Se mueve? ¡Se mueve! Sabe qué hacer. La piedra cumplió su propósito. Estamos completando el hechizo de Tyr. ¿Qué pasa ahora? Ni idea, hermano. Pero después de esa caída seguro que ha pasado lo peor. Bueno. Esto es bastante peor. Ah, que me ha pillado en fragancia. Me cago en todo, tío. Apartaos, historia gorgonita. Cuidado atrás. Pues sí. Vale, o sea, está en la torre. Literalmente se está moviendo. ¿Hacia dónde? Ah, parece Alfine. ¡Uh, Alfine! Claro, está pasando por todos los reinos hasta llegar a su lugar. ¡No te tomo! Nunca me han visto a los tíos estos. Madre mía, colega. Está asunto por todos los reinos. No se vayan. ¡Si sepas! Y me llevó a dar. Me voy a cambiar de arma porque el arco de atreo, porque es que no le hace nada, tío. Tío, muérete. Nada, tío. Le da igual todo, eh. Y me ha envenenado. Vámonos. Ahora sí, ¿no? No. Sí, ahí, era asqueroso. Hombre, si le da a esquivar, no esquiva mal, tío. Madre mía, y tan duro. ¿Es que nos llevará ahora? No lo sé. Oh no. Hell King. ¿De nuevo en Hell? Cielos, aquí vienen. ¿Hola? Madre mía, si no hay que ir a lo que es este. Está bien para que a campeón. Estos son maos, lo que ni yo. Madre mía, si no hay que ir a la gente. Madre mía, si no hay que ir a la gente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Alguien más? Sí, este todavía queda. ¡Acento! Ya tenemos suficiente. ¿Algún reino más? ¿Este cuál es? Muspelheim. Esto no me gusta. ¡A tu izquierda! ¿Algún reino más épica? ¡Hola! ¡Bueno! ¡Ogro! ¡Sí! ¡Para reventar al otro! ¡A tu izquierda! ¡ obstruлы y no! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Para reventar! ¡ CHA! ¡CA! ¡Ja! ¡C inspired! Me cago, me cago, me cago, me cago Invidio Vámonos Parto por la mitad Parece que ya esta, eh Ya hemos llegado ¿Dónde estamos? Deberíamos estar ahora en el sitio de siempre O sea, aquí tendría que estar el enano Bueno, aquí enfrente Exacto Odin sospechaba que los gigantes guardaban en secreto un remanente de la esencia creativa de los Jotnar primordiales La materia de la que están hechos los reinos y seguramente la piedra de la unidad Debían de estar desesperados para tirársela a alguien aunque fuera Tyr Y mira, ahora podemos encender todos los braceros y ver que pasa Léelo Vale ¿Lo lees o...? O me está vacilando de nuevo Ah Vale, vale, vale Todavía no las entiende Bueno Madre mía Vale, vale Pues... Pues, pues, pues Ya está aquí el de esto Por lo que ya podemos No, si no me equivoco Ya podemos irnos directamente al lugar este de los gigantes Desde allí dentro O sea, ya podemos viajar desde los reinos Hacia el lugar de los gigantes Porque ya está la torre Colocada en su sitio Así que si ya no hay más infortunios Me cago en Panini Pues podemos Ir Hacia allí Necesito a ese alquimista para algo que estoy preparando Ok, amigo No me cuentes rollos Nos vamos a colocar el portal No sé lo que encontraremos en Jotunheim Pero no dejaremos rastros Los cuervos de Odín le contarán lo de la restauración de la torre Y no debemos permitir que saque ventaja de ello Muy bien Vamos, que Odín va a estar informado en nada En cero coma Objetivo allí Bueno, que ya está directamente O sea que Ey, reino disponible Acepta Buah, que burrada, eh Esperad un momento Esto no va a funcionar No hay cristal de viaje Tyr debería de usar sus propios ojos para refractar la energía Una última protección Son iguales, mi niño Tengo un ojo Uno Odín me arrancó el otro Precisamente para impedirme viajar Lo siento, chicos Pensé que funcionaría ¿Qué hizo Odín con tu otro ojo? Lo habrá guardado En cualquier sitio, me temo No nos rendiremos Debe de haber una forma Mirad, es una posibilidad remota Pero durante años he visto a Sindri Y otras veces a Brock Fisgoneando en la montaña cada vez que Odín volvía Quizás sepan algo Brock y Sindri Espero que lo sepan Porque me cago en Panini O sea, al final no podemos nunca ir a Joltunheim Porque ahora resulta que necesitamos los ojos desde ahí del gigante, ¿no? Mimir tiene uno El otro, ¿dónde está? Pues parece que Odín lo ha escondido en algún sitio ¿Qué pasa? Pues que los enanos saben dónde, ¿no? O eso parece... Veremos si tienen idea Porque madre mía, ¿eh? Todo para llevar las cenizas a un sitio Chicos, una pregunta ¿Sabéis dónde puedo buscar el otro ojo de Mimir? Vaya Es... Lo siento Ahora que lo dices, Odín me pidió que... Quería que construyera un... Me lo enseñó y yo... Pues le dije que... Que no... Perdón... Disculpas... Vale, ha sido inútil ¿Sabéis? Más o menos fue la época en que Din vino a buscarme para que construyera una estatua con una especie de compartimento secreto Pero como no era un arma y los Aesir son una banda de chuchos sarnosos, creí que lo más correcto era rechazar la oferta Pero sé que aún así la construyó ¿Cómo era la estatua? Es esa de Thor, la que le enseña sus atributos al lago La que se tragó la serpiente Lo lamento, ahora me siento mucho mejor ¿Cómo vamos a mirar dentro de la serpiente? ¿Dentro? ¿Dentro? ¡Ja, ja, ja! Deberíamos ver que tiene que decir la serpiente del mundo Pues sí, porque ya sabéis que la serpiente del mundo No sé que hay más adelante, pero este es un buen momento para asegurarse de que vuestro equipo está disparando a ver Otra vez al cuerno Otra vez al cuerno, a llamarla Y bueno, preguntarle si... Si nos dejaría ir a por el ojo, ¿no? Supongo Madre mía, estaba en la aventura Por cierto, creo, ojo, atención, teoría Vale, teoría, ¿eh? Ojo, teoría A ver, creo, creo, según lo que yo me imagino Es que Sindri y Brock, Brock ya sabéis que es el azul Brock se negó, ¿vale? A hacerle la estatua a Odín, ¿no? El compartimento secreto, más bien ¿Qué pasa? Que igual Sindri no... O sea, Sindri igual sí que lo hizo Sí que... ¿Dónde está la estatua, tío? Aquí, vale, que no la veía, tío, no la veía Están las piernas solas Porque la serpiente se la tragó Bueno, Sindri quizás sí aceptó el desafío De crear una especie de pasadizo De lugar secreto, lo que sea, ¿vale? Y por eso los dos hermanos se pelearon Yo creo que es por eso Además se ha estado comentando a lo largo de la historia Que... Brock solamente trabajaba para armas Y el otro como que le va un poco más igual Que podía trabajar para todo, ¿no? Para fabricar una llave, para no sé qué Y creo que por eso se pelearon Porque el... El Brock, el azul, pues se negó Y Sindri Que es el otro, el delgadito El escrupuloso Escrupuloso, pues... Aceptó Esa es mi teoría Ojo, en ningún momento se confirma, ¿no? Que yo sepa, o igual sí Y no estoy seguro, pero... Creo que eso sería lo más lógico de pensar Mira la serpiente con lo tranquila que está Que está ahí echándose una capa Una cabezadita, ¿eh? Pobrecita La verdad es que la serpiente mola un huevo Es un personaje que apenas aparece Pero que está ahí siempre presente Y que mola la... O sea, mola un montón Mola un montón, amigos Pero bueno No, 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 no Los fails ¿Tenía que cometer algún fail? Pues sí, pues sí Tenía que cometerlo Para arriba que nos vamos de nuevo Vale, vamos a llamar a la serpiente Y lo vamos a dejar ahí O lo dejamos mejor aquí Sí, yo creo que lo dejamos mejor aquí, ¿no? Sí, lo dejamos mejor aquí En fin Espero que os haya gustado Como siempre Lo siento por cambiar de opinión Muchísimas gracias por el apoyo La verdad es que ha sido bastante épico Y el próximo capítulo va a ser el final Así que... Ojo, ¿vale? Ojo, ojito Porque va a ser súper mega épico Con sorpresitas y demás En fin Muchas gracias por ver el vídeo Muchísimas gracias por el apoyo Por los likes Por los comentarios Que me animan un montón Y por suscribiros Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós